Tras festejar de rodillas sus anotaciones ante Everton y El Salvador, Falcao García aclaró que no tiene nada que ver con las celebraciones de Marcelo Salas. Marcelo Salas exjugador chileno siempre celebraba de rodillas sus anotaciones, razón por la cual muchos indicaron que Radamel Falcao García, estaba celebrando ahora sus goles de esa forma en honor al artillero austral. Salas un tanto emocionado por estos festejos, indicó lo siguiente a los medios chilenos, me emociona y me enorgullece ser reconocido de esa forma, por un jugador de la calidad que tiene Radamel. No obstante el goleador cafetero aclaró el porqué de sus festejos, a el diario El Tiempo, mi celebración no tiene nada que ver con Salas. Es algo personal. De esta forma queda totalmente claro que la nueva forma de festejar del Tigre tiene otras motivaciones, aunque de igual, para Falcao debe ser un honor que un goleador de la talla de Marcelo Salas, siga su carrera tan de cerca. Gracias. 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 Gracias.